Bueno, iniciamos otra vez con Hangout, el tercer tema del ciclo con Salvatore Escalante. Muy buenas noches Salvatore, bienvenido nuevamente a esta transmisión en Diseño UNE. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Tu día? Hola, buenas noches a todos. Pues nuevamente nos vemos las caras aquí en el Hangout, ahora hablando un poco de branding. Estoy muy alegre de poder compartir eso con ustedes, sé que les va a servir bastante. Si sos emprendedor o si sos diseñador y todavía como que no has llevado estas materias o querés refrescar conocimiento, les va a servir bastante. Mi semana ha estado muy apretada, muy apretada. Ha salido de mi casa a las 6 y 40 de la mañana y he regresado todos los días a las 9, 9 y 30 de la noche. Así que ha estado matado, pero hablábamos con Verónica antes de la transmisión que estos ángel treos son los buenos, que después se recuerdan. Y más, si no trabajan lo que a uno le gusta. Vamos a empezar con este Hangout de branding. Igual, como les he dicho anteriormente, si tienen preguntas, dudas o algo que añadir, son bienvenidos, lo pueden hacer en el chat, en redes sociales, en Facebook, o pueden buscar a mí directamente en Facebook como Salvatore Escalante. Ahí les voy a aparecer y con gusto los agrego. Y si tienen preguntas o algo, pues les ayudamos a contestarlas o solventarlas. Para los que no me conocen, me llamo Salvatore Escalante, soy diseñador gráfico y web. Y pues me especializo en marketing y publicidad. Siempre cada ponencia trato de iniciar con una frase, una frase que refleje mucho mi día a día o mi filosofía de vida. Y esta vez quiero compartir con ustedes algo muy personal, que es, lo he escrito así. Los mal llamados fracasos son experiencias adquiridas de cómo no volverlo a hacer. Creo que se ve mucho ahora en día de que si algo no te salió a la primera o a la segunda, fracasaste. Estoy hablando en manera general, si hablamos de diseños, si hiciste algún demo para algún cliente, no le gustó, hiciste otro y tampoco le gustó y te frustraste, es de momento. Hay que agarrar las cosas con calma y pensar de que, hay que pensar positivo. O sea, no siempre todo lo malo es bueno, sino que hay que ver de qué manera uno aprende para no cometer los mismos errores o saber por dónde no irse. Y así estamos más seguros que pronto llegaremos a la meta. Algunas de las marcas o agencias con las que yo he trabajado, pues, de las más grandes, quizás está Adobe, Isma Music, Naturas, Ogilville, la agencia, y Adobe. Hay muchas marcas más con las que he trabajado a nivel nacional e internacional, pero creo que en cada una de estas marcas que presento quizás he vivido una experiencia nueva o he aprendido algo nuevo trabajando con marcas grandes. Hablemos de branding. Empecemos por lo básico, ¿verdad? Branding, ¿qué es? Pues, básicamente, es un anglicismo. En marketing y en diseño se ocupa mucho anglicismo, y creo que la mayoría ya lo conocemos, o si no, es nosotros de adaptarnos a él y aprender estas cosas. El concepto bien básico, el branding es aquello que hace referencia al proceso de hacer y construir una marca mediante la administración estratégica de un conjunto total de actividades vinculadas en forma directa o indirecta, al nombre o símbolo, estamos hablando del logo, del logotipo, que identifican a la marca, influyendo en el valor de la marca, tanto para el cliente como para la empresa propietaria de la marca. Más adelante vamos a ir viendo paso a paso cómo se construye un branding, y les voy a dar un ejemplo de un manual de marca que hice para uno de mis clientes más recientes y que le gustó y que ha sido bien funcional. El origen del branding, bueno, ¿de dónde es que surge el branding, verdad? Todo tiene un principio. Remontémonos 400 años atrás, cuando los cowboys o los dueños de las vacas empezaron a marcar su ganado. Aquí pueden ver una imagen, para los que no saben cómo se marca un ganado, y lo hacían con la única razón de poder diferenciar de quiénes eran las vacas, de quiénes eran los animales. Y básicamente, este principio al que se mantiene, es lo que ahora en día es el branding. El branding es el diferenciador de un producto con otro. Tu logo, tus colores, tu look and feeling que vos le das a tu producto, a tu servicio, a tu marca, a tu empresa, es lo que te hace diferente de otra empresa que está en el mismo rubro con vos. Es por eso la importancia de tener un buen branding, que refleje lo que vos sos, y que la gente entienda lo que vos haces. Entonces, ¿por qué utilizar el branding? Bueno, pongo siempre este ejemplo de Coca-Cola porque es algo tan icónico y que todos sabemos. Coca-Cola es una de las mejores marcas que trabaja su branding, a tal punto de que si nosotros miramos un anuncio con la figura de una botella de Coca-Cola, sin que esté el logotipo, sin que esté la palabra Coca-Cola explícitamente, nosotros rápido entendemos que estamos hablando de Coca-Cola. De igual manera, el color de Coca-Cola, el rojo, es tan característico que no se puede comparar con otro color que ocupa otra marca. ¿Cómo nosotros evaluamos la marca de nuestro producto? ¿O cómo nosotros iniciamos el proceso para crear el branding de una marca, de un producto, de un servicio, de una empresa? Las primeras preguntas que tú tenés que hacer es, ¿quién soy? ¿Qué trato de transmitir? ¿Qué piensan de mí afuera? ¿Yo como marca o como empresa, con mi branding estoy transmitiendo mis valores, mi visión de la empresa? ¿Será que eso está siendo captado por mis usuarios, por mis clientes potenciales? Esto es sumamente importante hacer estas preguntas. ¿Por qué? Porque de aquí surge el look and feeling que le vas a dar a tu producto. Te pongo un ejemplo. Ahora, ayer por la tarde, me presentaron un nuevo proyecto que hay un cliente que vende antenas satelitales para yates de lujo, embarcaciones marítimas. Para mí, ese mercado es totalmente desconocido. Entonces, lo primero que yo hice fue investigar la marca de estas antenas, de esta empresa. Le pregunté al cliente estas preguntas. Quiero que me conteste eso, Le. ¿Quién es usted? ¿Qué trata de transmitir con su marca? ¿Quieren ser ustedes vistos como una marca top? ¿Como una marca que es como para aquellas personas que no tienen mucho dinero? ¿Sus productos son para esas necesidades? ¿O son un producto que está al alcance de todos? Otra pregunta que le hice fue, ¿cómo le gustaría a usted que sus clientes lo vieran? Y el cliente se quedó como pensando y me dice, bueno, dame unos cinco minutos porque yo no lo había pensado así. Yo solo quería como vender mi producto, pero ellos quieren una página web y quieren hacer como el manual de su marca y todo, ¿verdad? Pero el cliente pues solo dijo como, bueno, hagamos una página web, un logo, porque tiene que ir a un logo y démosle. Pero al explicarle yo el trasfondo del branding, él se dio cuenta que no era tan sencillo. Ahora, cada marca, si ustedes saben, una marca tiene su personalidad. Cuando hablamos de branding, no solo estamos hablando del logo, de la tipografía, de los colores que ocupa, sino que una marca, ya sea producto o servicio o una empresa, tiene una personalidad, que es lo que nosotros al final, con el branding, tratamos de buscar. Les pongo un ejemplo, Coca-Cola, con este oso, nosotros le estamos dando la personalidad, la personalidad a Coca-Cola. Y ojo, una vez que nosotros le damos como la personalidad a nuestro producto, es bien difícil tratar de cambiar esa personalidad. ¿Por qué? Porque eso ya está metido en la mente del consumidor. Entonces, cuando nosotros estamos iniciando el proceso creativo de desarrollar la marca de un producto, esto viene ligado o de la mano con una investigación de mercado. Acerca de, uno, ¿cómo está el mercado en estos momentos? ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Cómo es el branding? ¿Cómo son los colores que se están ocupando en el mercado por la competencia? ¿Los productos que yo voy a vender son de gama alta? ¿Son de gama baja? ¿Cómo la gente los percibe? ¿Cómo productos buenos? ¿Cómo productos malos? Todo este tipo de interrogantes, desde las tenés que hacer siempre, siempre antes de empezar a hacer el branding de una marca. ¿Las dimensiones de la personalidad de una marca? Bueno, esto es a través de la experiencia del consumidor o de las actividades que se hacen a través del marketing. Las marcas pueden adoptar rasgos de personalidad, como les dije anteriormente, rasgos tan reales como el de una persona. Nosotros, con nuestro rasgo de personalidad, podemos dar el look and feel de nuestra marca, como queremos que nos vean, como algo moderno, como algo conservador, como algo exótico, y también como algo que represente nuestros valores. Les pongo un ejemplo de qué tan importante es determinar la personalidad que mi marca quiere. Hay cierta empresa aquí en El Salvador que vende electrónicos, y les doy este ejemplo porque me ha quedado bien marcado, de cómo un mal manejo del branding está haciendo estragos en esta empresa. Les doy como un resumen de qué es esta empresa y ustedes me van a entender el concepto. Esta empresa vende productos electrónicos, productos electrónicos de muy buena calidad y reconocidos a nivel mundial. El servicio que estas personas ofrecen en su empresa es buenísimo, son excelentes y son un experto. Pero, de primera vez, o si lo buscas en redes sociales, o en una publicación, en donde sea, vos no te das cuenta de eso, no te das cuenta de que son profesionales y de que sus productos son de calidad. ¿Por qué? Porque desde el ojo que ellos ocupan, los colores que ocupan, la tipografía, no refleja la verdadera personalidad o identidad de la marca. Esto es tan grave que ellos no han dado el salto a las grandes ligas, llamémosle así. ¿Y todo por qué? Porque la marca o la personalidad no la han podido explotar de la mejor manera. ¿Qué le falta a ellos? Un buen mercadólogo, un publicista o un diseñador que les diga, hey, lo están haciendo mal, eso se debe hacer así y de esta manera. Y ojo cuando vos te enfrentás con el cliente y el cliente es de esas personas cerradas. Entonces, entras como en un conflicto. Vos como experto en esto, ¿y qué sabés? Debes demostrarle al cliente con hechos, por qué debe de mejorar el branding de sus productos o por qué debe de crear una marca para su empresa. Cuando nosotros estamos creando nuestro branding, cuando creamos nuestro logo, nosotros tenemos que enfocarnos en hacer una diferenciación entre nuestra competencia. Les pongo este ejemplo de Pepsi y Coca-Cola. Nosotros debemos de pensar cuáles son las características, cuáles son las propiedades o cuáles son los beneficios que me caracterizan a mí como empresa o producto y que me hacen único. Que esto no tiene la competencia. ¿Por qué? Porque de esta manera, uno, nos hacemos diferenciador de la competencia, dos, nos podemos posicionar de una manera más rápida en la mente del consumidor si buscamos como insights, que son como lo que la gente anda buscando o lo que la gente habla. Como les decía anteriormente, lo de los insights. Bueno, si alguien no sabe qué es un insight, básicamente es lo que la gente dice o habla de un producto. Les doy un ejemplo. Un jabón X, le preguntaba a un dama de cáncer y le dice, ah, que este, con dos pasadas, le quitás la mugre. Esa frase o eso que dice el consumidor es un insight. Y dentro del branding, dentro del mercadeo y del diseño, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros vendemos un producto, lo lanzamos al mercado y no sabemos cómo la gente va a reaccionar ante este. A través de investigación de mercados, ya sea una investigación cualitativa o cuantitativa, nos podemos dar cuenta de aquellos insights que la gente habla de nuestro producto. Agarramos esos insights y dentro de nuestra planeación estratégica para crear el branding, podemos darle una solución o un realce a estas cosas. Porque al final, es lo que la gente está hablando de nosotros. La promesa básica. Debemos de buscar una promesa básica dentro de nuestro producto. ¿Qué es una promesa básica? Les doy un ejemplo. DOB. DOB vende la belleza natural. Si ustedes se fijan en todos los anuncios, en toda la publicidad que DOB hace, ellos lo que te venden o lo que ellos te dicen es, la belleza es natural. Y si vos te fijas en todas las modelos, no hay ninguna modelo delgada, esquelética, o una modelo que se haya operado en su rostro, sus implantes de senos, lo que sea. Si ustedes se fijan, siempre evocan como la mujer natural. Y DOB te vende cuidado natural para la piel. Y si se fijan siempre en cada anuncio, como el producto del jabón DOB está hecho con muchos componentes, pero entre ellos va un cuarto de leche humectante. Si ustedes se fijan siempre en cualquier anuncio, siempre aparece la leche. ¿Por qué? Porque esa es la promesa básica que ellos te venden. Te venden un producto que es bueno para tu piel, que hidrata tu piel y que es para la mujer real, para la belleza real. Branding Access. Ya lleguemos como al punto de la creación del logotipo, la selección de la tipografía, de los colores. ¿Cómo nosotros decidimos qué colores ocupar? ¿Qué tipografía seleccionar? ¿Qué figura del logotipo? ¿Qué isotipo va a ser? Bueno, esto viene en base a la primera parte que hemos mencionado atrás. La investigación de mercado que se hace. Cuando hablas de investigación de mercado, no te preocupes en que es algo guau, algo grande. No, no, no. Es algo sencillo que puedes hacer. Puedes hablar con tu cliente, hacer una investigación interna dentro de la empresa para conocer cómo su misión, su visión, sus valores, cómo ellos están trabajando, qué es lo que ellos quieren transmitir a través de sus productos. Y le puedes decirle al cliente, como, mire, me gustaría que le pasáramos algunas encuestas a algunos clientes para conocer qué piensan ellos de nosotros, cómo están viendo la empresa, qué piensan de la calidad del servicio, qué piensan de la calidad de los productos. Y así como nosotros tenemos esta información, ya podemos determinar en qué punto estamos. ¿Por qué es importante esto? Porque imaginémonos, nosotros estamos trabajando con una marca, la cual los productos son malos, la calidad es mala, el servicio al cliente es malo, y nosotros presentamos algo todo lo contrario, que transmita algo que es un producto innovador, que es un producto el mejor que hay en el mercado, y el servicio que nosotros prestamos en nuestra compañía es de lo mejor. Ahora, la campaña o lo que se haga de diseño, eso va a quedar votado. ¿Por qué? Porque la gente que lo vive día a día, no lo va a ver reflejado, o sea, no va a ver la realidad, va a decir, no, lo que están diciendo es mentira, o me están viendo la cara. Es por eso la importancia. Les voy a compartir ahora, para hablar un poco más de eso, sé que como estamos todos involucrados en el área de diseño, ya más o menos tenemos como una idea. Les voy a presentar un manual que yo hice hace días atrás, donde el cliente me buscó y simplemente el cliente me dijo, tengo esta idea, y lo que hizo fue presentarme un PowerPoint, donde venían cuatro círculos, y estaban como traspuestos uno con ellos. Y me dijo, básicamente esta es la idea que tengo en mi mente. O sea, fue algo tan abstracto que yo me quedé como, ah, ok, y empecé como a preguntarle a ese señor, y me dijo, ¿por qué te interesa saber todo ese tipo de cosas? Y le pregunté lo que anteriormente acabamos de ver. Y cuando le empecé a explicar al señor, se quedó al mirado, y me dice, yo no sabía nada de eso, me dice, pero qué bueno que vos sí sabés, y que de verdad vamos a hacer algo, que la gente va a entender lo que yo quiero aprender. Voy a cambiar ahorita de pantalla, y este, le voy a enseñar el manual, y me dicen a ver si se mira. No me equivoqué. No me equivoqué. Vamos a ver. No me equivoqué. Aquí está. Me dicen si se mira. Sí, sí. Bueno, este es el branding guidelines de una marca que se llama Proximity Software. Ellos desarrollan software a la medida, desarrollan websites, e-commerce, diseño de mobile apps, y también en desarrollo. Me hubiese gustado presentarles como la idea que el cliente me dio, pero es porque se va a dar tiempo, quizás no lo voy a hacer, no lo tengo aquí en esta máquina. Pero el cliente me enseñó como los colores que él quería, y este es como el logo con el que yo al final les presenté. Si se fijan en el manual, para los que no saben, un manual de marca representa como las guías de cómo utilizamos nuestra marca, cómo se ocupa el logo, las diferentes variables que tenemos de los logos. puede ser que no solo exista un logo, sino como tenemos dos, tres formas del mismo logo, solo que en diferente posición, ya vamos a ver de qué estoy hablando. Los colores, la tipografía, se presenta, cómo no se debe de ocupar el logo, es decir, cómo el logo tiene sus colores establecidos, qué colores no se deben de ocupar, y bajo qué texturas no se debe de ocupar. Este es el manual que yo les presenté a ellos, y al final, el cliente quedó encantado por la calidad, no tanto por la calidad del manual, porque eso pues, se escucha raro que yo diga, pero si no por la ansiedad que ellos están dando hoy en día. En la primera página, en un manual de marca, primero se pone cuál es la funcionalidad, o por qué estamos desarrollando este manual de marca. Luego, cuál es la intención de tener un manual de marca para la empresa, y cómo se debe de ocupar. Y uno ya empieza como con los assets. Aquí están, al lado derecho, voy a ver si puedo acercar esto. Vamos a ver. Aquí nosotros tenemos como los tres tipos de logos que podemos ocupar. ¿Por qué? Porque es importante tener como una, una, cómo decir, diferentes opciones de tu logo. Uno, porque muchas veces va por la superficie que se está ocupando, o en el canvas, muchas veces conviene ocupar como otro tipo de logo. A lo mejor un horizontal no cabe, o si lo haces como pequeño, no se va a ver, no se va a entender tu logo. A lo mejor un horizontal sí queda perfecto. Estos son como los tres propuestas que yo le di al cliente, y las cuales, pero han aprobado de inmediato por él. Y es básicamente lo mismo. Esto no altera para nada el branding de tu marca. De hecho, ahora en día, hablando un poco de digital, ahora en el mundo digital está de moda las páginas web que son responsive. ¿Qué quiere decir esto? Que son páginas web que se adaptan a cualquier dispositivo móvil. Cuando uno está viendo una página web, en una computadora, una desktop o una laptop, pues todo se mira bonito, pero ¿qué pasa cuando lo miramos en un móvil, en un celular? Pues bueno, ahora hemos dado un paso adelante, un paso muy importante, lo cual consiste en que no solo las imágenes o el texto de nuestro sitio web se adapta, sino que también se adapta el logo. Pueden buscar logos responsive en Google, y seguro les van a aparecer muchos ejemplos. Para ponerlos en contexto, por ejemplo, si tenemos un logo horizontal como el que yo tengo ahorita, el primero, y cuando ya estoy como en mi celular, y como que al hacerlo ya bien pequeño, como que pierdo la calidad, por lo que sea, puedo presentar mi otro logo que tengo, que a lo mejor un logo vertical, como este último que tengo, se va a ver mucho mejor. Eso es como una de las cosas que nosotros podemos ocupar. Luego, nosotros explicamos el desarrollo del logo, los espacios que tiene, y las cosas que se deben de respetar. Por ejemplo, ¿a qué distancia debo de poner mi logo? ¿De los bordes? ¿O a qué distancia de más de texto puedo poner mi logo? Esto es súper importante, porque así cuidamos la marca de nosotros, porque recuerden que la marca es la que representa nuestra empresa. Es por ello la importancia de conservarla y cuidarla. Vamos a ver. Aquí viene el uso del logo, cómo se ocupa el logo, de forma correcta. Aquí lo estamos viendo, aquí se mira que lo estoy sombreando. Esta es la forma correcta de cómo yo puedo ver, cómo puedo utilizar mi logo. En un fondo blanco, ocupo los colores de la marca que yo he establecido. En este caso, con este cliente, cada color representa un valor. Entonces, es por ello como que lleva la lógica. Cuando tengo un fondo negro, y a lo mejor no se mira bien mi logo, puedo ocuparlo en un color flat, o en un color, de un solo color, perdón. En este caso puede ser un color blanco. Si voy a ocupar mi logo en una textura, con un fondo que tiene textura, pues bueno, a mi logo lo pongo en un solo color, y le pongo una sombra. Aquí yo ya estoy diciendo, cómo se va a ocupar mi logo. Cómo no se va a ocupar mi logo, viene también en esta parte. ¿Por qué es importante? Porque esto, me dice a mí como, hey, esto no puedes ocupar aquí, de esta forma, este logo, porque estás, violando, digamos, de esta manera, los assets, o cómo nosotros manejamos nuestro branding. ¿Por qué es importante? Porque los colores, la tipografía que nosotros ocupemos, a la gente se le va a quedar grabada en la mente. ¿Qué tanto es importante? Por ejemplo, si a Coca-Cola le cambiaran la tipografía, ¿qué pasaría? Vos dirías que es una marca imitadora, a lo mejor siempre es la misma marca, es por eso la importancia de mantener siempre nosotros, nuestro logo y mantenerlo siempre como se ha dicho. Por ejemplo, aquí yo doy un ejemplo de cómo, en qué color no se debe ocupar, o sea, siempre ya tenemos como colores establecidos, no podemos estirar el logo, no lo podemos encoger, no lo podemos poner en una resolución, en la cual donde se va a ocupar, no nos va a servir. Ejemplo, no puedo poner un logo de mi marca a 72 píxeles de resolución en una publicación de periódico, porque me va a salir espantosa. Tampoco no puedo cambiar como los colores, por ejemplo, si tengo un color negro de fondo, mi logo no le voy a poner un color gris, porque no va a haber un contraste. Luego viene la otra parte que también es importante, el uso de los colores. Nosotros determinamos en el manual de marca los colores que se ocupan y los códigos de colores, por ejemplo, los colores en RGB, los colores CMYK. ¿Por qué la importancia de dejar todo escrito? Porque lo mejor vos no sabés si el siguiente día vos ya no vas a estar con esta empresa o si va a estar otro diseñador que trabaja con vos, pero no sabe los alineamientos, se va a venir al manual de marca y va a ver todo. Cómo se ocupa, cómo se ocupan los logos, los colores que sí podemos ocupar, los colores que no podemos ocupar. Igual si dentro de la empresa el cliente está preparando alguna presentación, nosotros hasta podemos incluir dentro del branding assets cómo se hacen las presentaciones. Cómo se inicia, se lleva un cintillo, a dónde se pone el título, qué color lleva un título, qué color lleva un texto, el tamaño de la letra, todo esto va incluido. ¿Por qué? Porque afuera, ya en el mercado, cuando vean nuestra marca, cuando nosotros presentamos una presentación, valga la redundancia, a un cliente, esa presentación va a hablar por nosotros. Esa presentación, como lleva los colores, logotipo, debe de representar nuestros valores y nuestra identidad como empresa. Vamos con el siguiente, ya para terminar. La tipografía, que es muy importante. El uso de la tipografía, siempre se escribe como la tipografía, el nombre de la tipografía, qué tipografía es la primaria, qué tipografía es la secundaria, se escribe también como, esa tipografía solo se ocupa en mayúsculas, o esta tipografía solo es para títulos. ¿Por qué? Porque así ya, quien va a ocupar nuestra marca, ya sabe cómo realizar las cosas. Y si no veamos en internet, por ejemplo, marcas como Google, MailChimp, todas estas marcas ya tienen un branding, assets, que te dice exactamente cómo ocuparlo. ¿Por qué? Porque así ellos mantienen el branding, y mantienen la marca en sí como tal. Básicamente, esta es la presentación que yo les tenía. Algo rapidito para ponerlo como en contexto de lo que es un branding, y quitar aquella concepción de que el branding solo es tipografía, logo y colores, ¿verdad? No, el branding va más allá. El branding llega hasta alcanzar la personalidad de nuestra marca, nuestro producto, de nuestra empresa. En resumen y como en conclusión, cada vez que nosotros iniciamos un proyecto de branding, un nuevo logo, o un sitio web, y que queremos cambiarle como los colores y todo ese tipo de cosas, debemos de hacer una pequeña investigación. Si no se tienen los recursos para hacer una investigación externa, por lo menos hacer una investigación interna, y determinar los factores importantes, tales como qué es lo que la empresa está haciendo, debemos de entender hasta el producto que ellos están comercializando. ¿Por qué? Porque de eso dependen los colores que se ocupan. Aquí no hablé como el significado de los colores por cuestiones de tiempo, pero claro, ustedes pueden buscar en internet el significado de los colores, y ustedes pueden determinar qué colores ocupar, y el significado de ellos que van a ser reflejados en la marca de ustedes. Con eso termino la presentación, Verónica, no me queda más que agradecer al diseño Aune, porque esa es como ya mi última intervención, de tres que hemos tenido, muchas cosas y muy llenas. Bueno, como siempre agradecerte, Salvatore, tu disposición a compartir, a compartirnos tu experiencia, que es bastante rica y muy variada también. Ha sido muy provechoso este primer ciclo, porque no es la última vez, simplemente estamos empezando, pero ha sido un primer ciclo de tres diversos temas, de tres diversas áreas que son parte de tu vida profesional. Así que esperamos tenerte nuevamente. Este es un primer acercamiento al tema del branding, que en realidad es bastante extenso, como para hablar mucho en realidad sobre él. Igual no tocamos un poco del branding personal, que también es muy importante, pero ya será en futuras ocasiones, sigues invitado, sigues siendo parte de la familia de Diseño Aune, y pues muchas gracias. Es cierto. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que nos están viendo en directo, o los que nos están viendo ya en retransmisión en YouTube. Sí, por cuestión de tiempo, quizás no tocamos eso de la parte del branding personal, pero más adelante yo sé que habrán más oportunidades, en las cuales podemos sondar en ello, o un poco más en el branding. Sí, definitivamente, y bueno, estén pendientes de toda la agenda de septiembre, que viene con actividades muy interesantes, importantes, como todo lo que tenemos siempre acá en Diseño Aune, y pues desearles una feliz noche, un feliz fin de semana, y pues, que produzcan, que se apasionen, tenemos mucho que hacer por el diseño local e internacional, así que descansen, pero también expírense. Para cargar energías. Exactamente. Me parece. Así que bueno, nuevamente gracias Salvatore, feliz noche, y seguimos en contacto. Ok, gracias a todos, se cuidan, bye. Chao.